Música Bien, ahí van a empezar a estacionar para la exposición estática Así que ahí van a ir poniendo los autos Música 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 ¡Qué pela! Ahí van los muchachos de la 40, que grandes, que me imaginaba que nos íbamos a cruzar acá Bien, acá vamos a ver algunas tomitas de lo que fue parte de la exposición, ya que algunos fitos ya estábamos ahí estacionados y otros fueron llegando posteriormente Algunos se habían tenido que retirar porque venían de lugares muy lejos, entonces tenían que, para no se les agataban de noche en la ruta, salir un poco antes Pero la verdad que fue espectacular, mucha variedad de estilos, personalizados, clásicos, originales, todos impecables La verdad que más allá del estado, realmente los fititos son súper apreciables en este tipo de exposiciones Y algunos vinieron desde re lejos, como acá la autista de Leán, que me parece que fue el que vino de más lejos Salvo nosotros, que bueno, justo coincidimos con el fito asado, que veníamos de mucho más lejos, ¿no? Fititos que han competido, fititos que son de exposición en otros casos, otros que lo usan todos los días Y otros que, básicamente, cumplen todas esas funciones como el nuestro Menos la de exposición, que no sé si está a ese nivel, pero es un fitito súper utilizado, digamos, ¿no? Más adelante les voy a mostrar también algunas tomas de los interiores Pero para que puedan ver de las diferentes agrupaciones y filiales que han participado en esta cuarta edición del fito asado Y recordarles que este año, 2023, en noviembre, en el fin de semana largo, va a estar la quinta edición Nosotros todavía vamos a estar medio complicados Esta vez habíamos podido participar porque se había pospuesto la fecha hasta enero Una fecha en la que sí teníamos unos días para salir Pero la verdad es que si tuviéramos la más mínima oportunidad de repetir la experiencia, la haríamos nuevamente La gente es súper piola Todos súper abiertos, nos trataron muy bien Nos dieron una bienvenida espectacular Desde todas las agrupaciones y filiales Así que son experiencias muy lindas Uno se lleva un recuerdo espectacular Y a nosotros que nos gusta este tema de los autos y demás Ver tanta variedad y poder ver cómo lo ha tratado cada uno y demás La verdad que es espectacular En el Instagram está todo el complemento de lo que no aparece en este video Fotos y fragmentos de cómo llegamos hasta ahí, la caravana Bueno, todo eso está en el Instagram En los Reels y bueno, también en alguna de las fotos Así que bueno, pasamos una tarde espectacular ahí La gente de la ciudad, obviamente, se empezó a pasar, digamos, por ahí Para poder ver cada uno de los fitos Y acá les dejo algunas imágenes de los interiores Por lo menos de los modelos que hay acá en Argentina Ahí vemos un modelito S, bastante original Con la radio central, el parlantito en el medio Este también es un modelo personalizado, pero como de época Con volantito de marfil Bueno, este lo habíamos visto en la parte número 2 Con las viseritas Un modelo E con el tablerito que me gusta a mí Y con una modificación de consola central Ese tablerito es el que va Para mí, nunca lo deberían haber cambiado en el fitito Ahí vemos el modelo del Lean Autito que compitió Fíjense, en los viajes de Coco aparece En el canal, cuando ellos compitieron junto con Con el Colo allá En Uruguay, me parece un espectáculo El autito de los chicos que dieron vuelta por la 40 También es un modelo S Así que ahí tienen, viajando en la bolita En el Instagram para que lo puedan seguir también Y bueno, el fitino ahí Todo agrandado entre todos los fitos También tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Tula El hombre que nos vendió en su momento en el 2019 El colgante que llevamos colgado en el espejito Del fito que nos acompaña en todos los viajes En el sorteo nos ganamos uno de esos imanes Que aparecen ahí atrás también Y además compramos un llaverito Que después se lo regalamos a nuestro amigo Guido Por todo lo que hizo por nosotros también Al recibirnos de su propia casa y demás Así que un pequeño presente para que él también En el armado de su futuro fitito Tenga las artesanías del Tula Búsquenlo en Instagram, que las vende Y son espectaculares Recibiendo acá un regalito más Desde Olavarría Muchísimas gracias Vamos a proceder a todo el que le hemos pegado a este calco Ha tenido mala suerte Se le rompe Ah, bueno, bueno, bien, bueno Pero en tu caso va a ser la esencia Va a pasar lo opuesto Exacto Me va a rendir más la nafta También Ahí va ¿Está ahí? Sí, está perfecto Mirá Tomá Muchas gracias Muchísimas gracias Buen viaje, buena ruta Y gracias por compartir Tus anécdotas con nosotros Y tu viaje Y tu experiencia Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gente Olavarría Regalándonos ¿Se pasa por Olavarría a la vuelta? No Vamos a hacer otro acto solemne Con Tres Arroyos City ¿Y qué hay por ahí atrás? Oh ¿Lo puedo hacer menos? Claro, no, no, no No, pero es humillación Mirá lo que trae vos Mirá lo que trae ¿De qué le pasa? No 20 años de la fila de la rata 20 años de la fila ¿En serio? No, pará Lo tenés que poner vos Ahí lo ponés Ahí lo ponés Autor de los De las viseras De todo lo que hay Uh, nos vamos con más recuerdos Que no sé qué Olvidate Mirá vos Ahí está la filial Tres Arroyos Filial Tres Arroyos Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí, va como piña Sí, sí, sí Filial Mar del Plata Mar del Plata presente Mar del Plata presente Tremendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por favor Y vamos a ir ahí, eh Nos quedó pendiente Nos quedó pendiente Nos quedó pendiente Perfecto Perfecto Andale Si Bueno Acá vamos a A poner unos Precintos A un obsequio Que le vamos a dejar a A Fitino Gabriel, ¿verdad? Gabriel Pero bueno El obsequio para el auto Para el auto Exactamente Vos le vas a hacer Fama nomás A la A los 20 años De la filial La Plata Recorriendo un poco Ya vos Estoy Así que nada Entonces así Es otro lugar Que tenemos pendiente Cuando quieras Nos quedó pendiente Mar del Plata Nos quedó pendiente La barriga Ya nos conocemos Ya sabemos Donde encontrarnos Perfecto Y Mirá 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 lo que es Nos acomoda donde quieras El conmemorativo Bueno A seguir viajando Y recorriendo Parte de Argentina Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya sabés que Ahí estamos Si Nos quedó pendiente Primer logo de la filial Allá por el 2002 Cuando nace Bien El actual logo Cuando cumplimos los 20 años Exacto Y un posible nuevo logo A partir de que Nos empezamos a juntar En la República de los Niños Esto Es la entrada de la República de los Niños Perfecto Pero con el fitito original Que tenemos En la Calco Sí Desde muchos años Ah ok Sí, 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 sí Siguiendo con los logos Normales del club Lo que se viene En la República Y Nada, salió eso Excelente En la República La República Y No Gracias por ver el video.